Hay que tener cuidado, no sabemos si nos pueden intentar secuestrar, Fidel. Ok, amigo. Pero tengo miedo. Dios, Gravi. Amigo, la policía se dio cuenta. Amigo, no mates a la policía que nos pueden ayudar. No sirven de nada, amigo, te robaron. Pero no fue la policía. Amigo, me están destruyendo toda la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Muy bien. Soy Ricky Martin. Miren, full porte de Ricky Martin. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, después de una grandiosa labor con mis amigos. Sí, estuve brutal. Sí, sí, pero pues tuve mucho miedo, pero logramos por fin un botín. Se me mojaron los cucos. Chencho, déjame hablar. Se me mojaron los cucos. Recuerden que para poder entender qué ocurrió anteriormente, vayan allá al capítulo de... Al capítulo de Chencho. Y bueno, ya saben, disfrútenlo. Ya lear. Entonces, ¿qué me dices, amigo? Entonces, esta fiesta es para... Esta fiesta para ustedes, amigos. Hay canapés. ¿Qué querías? ¿Canapés? ¿No sabes qué es canapés? No. Parece una grosería. Es rico. Esta fiesta, de verdad que se la rifaron ayer. Gracias, amigo. Y eso que me poposíe. Es depravado, cochino. De hecho, aquí en la fiesta hay celebridades, amigo. Hay gente importante. ¿Ah, sí? ¿Cómo quién es, amigo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, está este que está atrás de mí, aquí sentadito, solito. Sí. Él es el creador de Facebook. ¿Mar Zuckerberg? Ajá, míralo. ¿Don Mark? Amigo mío. Son un poco reservados. No le gusta platicar. ¿Don Martulio? Martulio. Sí. Don Mark, amigo su trabajo. De verdad. Aquí está la cocainómana. Muy buena gente. ¿La cocainómana? ¿Quién es esa? A ver. Esta se llama Mei-Ling. Parece... Mei-Ling. Una foto, por favor. Una foto. ¿Te regalas de una foto? Doña Mei-Ling. Perra. Como que nos está ignorando. Y así, amigos, pues bueno. Esta fiesta era 100% para ustedes. No podía no celebrar su victoria. Después de tanto trabajo, estoy muy feliz. Ya no me siento tan mal y tan culpable de que la policía de pronto me esté buscando. Bueno, ¿y qué piensas hacer con las ganancias? Cuéntame. Ay, amigos, pues como ya había gastado en mi casita y me había quedado muy poca plata, entonces lo que recogimos ayer, ya por fin voy a pagar entonces mi primer semestre al posgrado. Así que mañana me dirigiré pues a la universidad. Fidel, 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 ven, ven. Habí que hablar. Ahora, ¿con qué vas a salir? Tú vas a estar a gastar dinero en un posgrado para manejar un Uber. Gencho, pero pues ya sabes que le gusta a él estudiar. Gencho, yo necesito y quiero estudiar. ¿Pero para manejar un Uber? ¿Cuál Uber? ¿Vuelvo Uber? Sí. Voy a manejar una nave espacial, voy a ir al espacio. Vas a manejar mi pito. Voy a ir a Júpiter y volveré con un meteorito. Que te llegará en el asterisco. Ah, pues de hecho déjame presentarte también por aquí está Elon Musk, por ahí lo vi. Ah, sí? Sí, bueno, ya lo conocerás después. Pero Fidel, Fidel, gasta mejor en otras cosas, Fidel. Vamos donde las primas. Ya estoy decidido. Vamos con la profeje. Ya estoy decidido. Voy a ir. Mira, Fidel, el 99% de las personas que estudian una carrera universitaria terminan manejando un Uber. ¿Tú hablando de estadísticas cuando no estudiaste? Voten por mí. Amigos, dejen de pelear. Mira, Fidel, yo te puedo acompañar mañana. Es más, Chincho también va a ir con nosotros. Amigo, lo siento mucho, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Estoy ocupado. ¿Por qué no puedes? Tengo una carrera muy, pero muy especial en mi Arena World, en el sitio que compré con el dinero que nos pidió? Ah, el que comprase ayer. Sí, entonces, lamentablemente no puedo. No extrañaré tu compañía. Uh, chocolatito. Ah, mira, mira, qué bueno. Dame ese, dame ese. Es que me siento tan generoso porque mañana voy a tener una fiesta que voy a comprar una champaña. Ah, mira. Tú no eres de champañas. Pero aquí no te cobran. Uy, otra vez medio duro esta bebida. Ay, Fidel. Amigo, amigo. Gente, yo creo que esto no va a caer. Va bien. Fidel. Fidel. ¿Qué? Piensa bien en las cosas. Dinero es para gastarlo en cosas de verdad, amigo. Dime para qué tú quieres estudiar. Además, ¿qué vas a estudiar? ¿Botánica otra vez? No. No, Fidel. Literatura inglesa. No. Vas a encontrarte con puros puñales. Te van a violar. Te van a dar por Detroit. Fidel. No, allá no hay gente como tú. Puerca y cochina. No, ahí peor. Y homosexual. Fidel, por eso. Vas a estudiar con homosexuales, Fidel. Vamos donde las primas. Yo te convenzo. Allá te van a querer hacer cosas muy chéveres. No quiero. Por poco dinero. No quiero que la profe Gertrudis me reconozca. No importa. Yo le pongo una... Alguien te pasa a la profe Gertrudis. Y tú le vas a empezar a nalguiar esas nalgas así. Toma, perra. Perra, recuerdo mis notas. Toma. Yo decías que te gustaban. Además, te puedo presentar otras primas. Como la Hardplay. Déjame dormir, chencho. La roja. Déjame dormir. Fidel. O me voy a ir a dormir al sillón porque no me estás dejando dormir. Necesito dormir. Mañana me hacen la entrevista ya en la universidad y necesito ir una vez pagar el semestre. Fidel, no seas tan puñal. Uy, tengo la rodilla, es horrible. Es como tu cara. Fidel, piensa bien las cosas. Chencho, déjame dormir. No me estás dejando dormir. Fidel. Tú me estás incomodando, me estás incomodando, chencho. Fidel, yo puedo hacerte... ¡Chencho! ...hierta de una semana con menos de la mitad del dinero, Fidel. No me fastidies, quiero dormir. Voy a llamar a... Fidel. Ya está durmiendo, déjelo que estás ya con dos primas. Es que en ese momento deberíamos estar con dos, tú con una prima y yo con tres primas. ¿Por qué yo una? ¿Para qué pierdo la virginidad por fin? ¡Ay, qué delicioso! Uy, chencho ya no está. Me dormí con tanta garla, era noche. Voy a bañarme. Para alistarme para ir a la universidad. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. ¡Ay! Tenía mucho mugre en el cuerpo. Listo. No gastemos más agua. Ahora sí, vamos a la university. Voy a ver dónde estará Arp. A ver. Arp. Estoy acá en el baño. ¿Estás haciendo el uno o del dos, amigo? No, me estoy terminando de bañar. Ahí voy. Ah, ok. ¿Me vas a acompañar entonces a la universidad? Sí. Déjame llamar también al servicio de limpieza porque creo que de la fiesta de ayer quedó un desorden. Ok, amigo. ¿Qué tipo de dibujos animados estabas viendo, amigo? Pensé que eran los contos de los hermanos green. No, pero creo que es el único canal que tengo. ¿Y Chencho? Amigo, ¿no está? Desperté y no estaba. Parecía que se madrugó. Mira, amigo. Ante todo, la elegancia. Uy, amigo, ¿pues qué? ¿Vas a hacer una tesis o qué? Pues quiero dar la mejor impresión para que me acepten, amigo. Tú sabes. ¿Quieres que me cambie? Ah, no. Puedes ir así. Muy bien. Vámonos. Vamos en mi carro, yo creo, en esta ocasión. Dale, dale. En mi bolsillo en efectivo. Uf, llevo todo lo que ayer recogimos. ¿En cuál quieres que nos vayamos? ¿En la camioneta o en el carro? ¿O en el otro carro o en el otro carro? ¿Esa es una camioneta, la roja? La roja, sí. Me gusta. Vámonos en esa. Vámonos. Oye, ¿qué sabes de Chencho? ¿Se fue con sus primas o qué? Yo creo que se fue. Amigo, ¿por qué te subes atrás? Me siento Uber. Oh, perdón. A ver. Me acomodo. Muy elegante, ¿eh? Yo creo. ¿Vas a dar clases? No. Voy a estudiar hasta ahora. Bueno, apagar mi semestre. ¿Por qué me salió? A ver, déjame la universidad. ¿Por dónde estará? La tenemos que buscar porque, como... No lo suelo frecuentar. Amigo, ¿me dejas entrar? ¿Estás seguro? Sí, es cierto. No. Es que ayer te había bloqueado, amigo. Ok. ¿Por qué, amigo? ¿Te da miedo que entre a tu carro? No, me daba miedo que me machucaras. Ya, ya quedó. A ver. Oye, Fidel, pues llegamos a muy buena hora. Yo creo que apenas van a ir abriendo. Mira, te propongo algo. En lo que tú vas, yo quiero checar aquí unas cosas que pedí en la tienda. Sí. Me voy a estacionar, si te parece bien, como en la cuadra de acá. Dale. Sí, sí. Tú nada más tienes que ir hacia allá abajo. Ahí está la universidad, de hecho. Y yo me voy a estacionar de este lado. Mira, aquí. Pero me voy a meter así, medio cafre. Ok. Ok, o sea que la universidad está acá detrás de... Bueno, en dirección contra el auto. No creo que me roben nada, ¿no? Si dejé todo roto. Está un poco dañado tu auto. No me ha fijado. ¿Me vas a pegar? No, 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 amigo. Vienes muy elegante. Yo sería incapaz. Ah, gracias, amigo. Bueno. Estoy muy feliz. Tú tienes que seguirte para allá. ¿Por aquí derecho, pasando la calle? Pasas el semáforo y a la izquierda, allá donde está la bandera de Estados Unidos, ahí es la entrada a la universidad. ¡Ay, qué súper! Estoy tan feliz. Gracias, amigo. De nada. Suerte, amigo. Golpe de amigos. Uy, gracias, gracias, amigo. Voy a pasar la callecita, ya que el semáforo está en verdecito, para ser muy un buen ciudad. ¡Ah, qué felicidad! Voy a llegar a la universidad. ¡Sí! Por fin podré pagar. A ver. Ya estoy cerca. Ah, ya veo la torre. ¡Qué grandioso! ¡Oh! ¡Quierta, maldita perra! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Quierta, quieta! No sé que tienes dinero. ¡Dámelo! 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 No, señor, yo no tengo edad. Señor, no. ¡Dame tu dinero! Eso es para mi universidad, señor, no. Dame tu fucking dinero. Es la última hipertensión que te doy. No, 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 no. Por favor, no me mate. No me mate. Venga, dame tu dinero. No me mate, por favor. ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Arp! ¡Amigo, amigo! ¡Me han robado! ¡Amigo! ¿Cómo está este... Este... ¡Amigo, Arp! ¡Ponme cuidado! Me ha dado un poco de sa... ¡Amigo! Espérame. Este apenas acaba de llegar esto. ¡Me ha robado! ¿Qué opinas? ¿Así? ¿Cómo te fue? Amigo, me han robado. ¿Te han robado? Sí, me han robado. Un sujeto salió en un carro, me atropelló y después me golpeó. Y me disparó. Estoy herido. ¿Y qué te ha robado? Estoy herido. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Corriendo, amigo. Con mucho miedo. Me robaron la vida de la universidad. ¿Y ahora qué hacemos? Necesito llamar a la policía, amigo. Tranquilízate. Déjame, termino de probar esto porque... Acaba de llegar. Permíteme. Te está quedando de lujo. Bueno, está bien. Esperaré para gastar. ¿Qué pasó, amigo? Ahora sí. Cuéntame. ¿Cómo te fue? No, amigo. Y ya estaba a punto de llegar a la universidad. Un sujeto me atropelló. Y sabía que yo tenía el dinero. Te dejé a una calle, Fidel. Por eso, amigo. ¿Y me robó? ¿Es en serio? Me robó. Me golpeó. Me disparó, amigo. Te robó. Fidel, cálmate. Respira. Ay. Ay, amigo. Te robó. Mi dinero para la universidad. Ven, te voy a dar un hachazo. Pero, ¿por qué deberías antes ayudarme? A ver, vamos. Vamos a ver. ¿Quién fue? Estaba vestido de negro. Con un pasamontañas. Pero totalmente de negro. Y tenía un carro incluso de lujo, amigo. Aquí. Aquí me atropelló. Aquí, en este punto. Y me golpeó aquí. Seguro fue ella. No, no, no. Ella no fue. No, la mates. No, ¿cómo se te ocurrió? Te vuelvan el dinero, mi amigo. Amigo, yo no fueron. Te dije que estaba vestido de negro. Amigo. Ah, vestido de negro. Has matado a esa gente. Aquí hay un billete. Agárralo. Bueno, lo voy a agarrar. Ah, lo agarré yo. Pero, amigos, yo no eran. No maté gente inocente. Ven. Vamos a buscar. ¿Dijiste qué? ¿Carro negro? No. El hombre era negro. Tenía traje negro. No, amigo. No explote los carros. No, amigo. Ahora la policía nos va a buscar es a nosotros. Amigo. Tranquilízate. ¿Lo puedes reconocer? No. No, porque está incendiado. Ese hombre está chamuscado. Es que debe estar por aquí. ¿Dónde lo viste? La última vez, pues... Hay que tener cuidado. No sabemos si nos pueden intentar secuestrar, Fidel. Ok, amigo. Pero tengo miedo. Es grave. Amigo, la policía se dio cuenta. Amigo, no mates a la policía que nos pueden ayudar. No sirven de nada, amigo. Te robaron. Pero no fue la policía. Amigo, están destruyendo toda la ciudad. ¿Cuánto te robaron, Fidel? Amigo, mis 100 mil dólares de ayer de nuestro trabajo. Amigo, me está disparando la policía. Voy a morir. ¿En serio? ¿En serio era una persona de negro? Amigo, yo también estoy de negro, pero no era yo. No me puedo robar a mí mismo. Oh, amigo, qué carro tan increíble. ¿Lo encontré aquí? ¿Te lo encontraste o te lo robaste? No. Lo encontré, amigo. No tenía dueño. Pero nadie va a dejar un carro ahí en la calle. Vamos al casino a ver si Chinchu ya está por allá. Sí, sí, amigo. A ver. Sí, ya volvió. ¿Puedo recordar qué pasó? Cuéntame. Pues, amigo, tú me dejaste cerca de la universidad. ¿Me interrumpiste mi shopping? Sí, y pues, o sea, yo iba caminando tranquilamente. ¿Estaba de negro? No, pero yo no. Era un hombre, amigo. Tenía voz de hombre. Ok. Permíteme, déjame corregir el rumbo. Y sencillamente salió de la nada, con un auto de lujo, me atropelló, salió del carro, estaba vestido totalmente de negro, con pasamontañas. Pasamontañas. Ya se ve. No, no, no. A la anciana no. Se ve como raro, ¿no? No, amigo, a la anciana. ¿Quién se pone unos mayones abajo de unos shorts negros? No, no. Señora, corra. Pobre mujer. Mire, lo que tengo que hacer. Amigo, no. No. Para que recupere. Creo que la señora ya, ya. Déjala, amigo. Es verdad que tengo problemas de ira. Amigo, no. Tranquilízate. ¿Estás tranquilo? Sí. ¿Te sientes mejor? Ya, ya estoy mejor, amigo. Un poquito mareado, pero estoy bien. Estoy bien. Ok. Bajémonos aquí, amigo. Creo que ya podemos bajarnos aquí, amigo. Ay, Fidel, de verdad que me da muchísima pena lo que te ocurrió. Espérame primero, voy a llamar a... Qué ascioso. Ah, mira, ya llegó Chincho. Chincho estaba aquí. Déjame llamar primero al servicio cuarto. Está, le está depilando el culo muy duro. Mira nada más el tiradero que dejaron en mi cuarto, no lo puedo creer. Ufa, amigo. Esto te pila el andalgas. Suciedad. Ay, la muchacha no tiene disponibilidad de ayudarme ahorita. Oh, qué cochina, amigo. Seguro fue Chincho que se quedó aquí. Con él. Sí. Es de esperar. Vamos a ver dónde está. Capullo. 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 Ay, amigo. ¿Qué voy a hacer para mi universidad? Sí parece gay. Nada más lo escucho. Ay, Fidel, ya sé. Estuvo muy mal, amigo. Vi nada más este puerquero. Qué cochina que es toda esta basura. Capullo. Capullo, ¿qué? Capullo. 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 Me robaron. Me robaron. Fidel, déjame decirte una cosa. Eso te pasa por puñal. ¿Por qué vas a gastarle el dinero a ya, amigo? Hubiéramos ido de las primas, Fidel. Amigo, no, yo quería estudiar. Yo quería estudiar, amigo. Y me robaron. Si quieres, te le digo a la profe Gertrudez que te enseñé clases de anatomía. Totalmente gratis. Pero es que la profe Gertrudez me reconoce. No quiero, amigo. No importa, Fidel. Fidel. Me siento mal, amigo Me robaron, me robaron Hagamos una cosa, Fidel A algún lado Te voy a invitar al parque de diversiones ¿Te parece? Me alegra, me alegra Eso me gusta Oye, Fidel, ¿cuánto te robaron? Amigo, todo lo que hice ayer En el contrato de Aro ¿Cuánto era? 100 mil dólares, amigo 100 mil dólares Qué lástima, amigo Pues, amigo, quiero decir, amigo Que a mí, en el negocio De hoy, en el Arena War, me gané 100 mil dólares Amigo, qué triste Unos ganan Y otros pierden, qué coincidencia que sea La misma cantidad que me robaron Sí, amigo, pues si quieres, amigo Te puedo llevar en un carro Pues si quieres irte con ARC, por mí no hay ningún problema ¿Tienes un nuevo carro, amigo? No, pues ya lo tenía hace algunos días Quiero verlo, amigo ¿Quiencho hay este carro? Ah, pero yo no quemo ahí Tendré que llamar a otro Amigo Qué grandioso carro Esa persona está vestida de negro ¿Cuál la muchacha de allá? ¿Te robó una persona de negro? Yo no soy vestido de negro No Apunte mal Amigos Yo quiero ir al parque Y ver si eres, amigos Tengo que hablar contigo Necesito que me ayudes Con una terapia Creo que no puedo controlar Mi ira de repente Amigo Con mucho gusto Amigo Tienes que golpear A quien te quiera ayudar Ahí disparé a una señora Que estaba de negro Quiero subirme, amigo ¿Están preparados? Qué súper, sí A mí me gusta irme adelante Esto va a ser desestresante Tú paga ahí Y que yo te devuelvo después El dinerito ¿Quién? ¿Yo? Pero amigo Me acaban de robar Si ves que le robaron Ya, ya, ya Bueno Ya te pagué Súbete Eso, de primero Qué más adrenalina Qué más adrenalina De primerito Qué emoción, eh Hace mucho que no venía A estos juegos Fidel ¿Te tienes miedo A las montañas rusas? Eh, un poco, amigo Pero Hoy Esto no es comparado Con que me hayan robado Fidel, sube las manos Cámara cinematográfica Buenísima, Fidel Disfrútalo Oye Creo que me siento Un poco mareado Pero ¿Por qué? Voy a explotar Este lugar No, no, no No explotes Por favor Que si no Nuestro niño Se Empieza a llorar Me siento triste Pero Las manos Perros Me gustan los Fidel Sí, amigos Olvidaré Todas mis penas No vayas a vomitar No vayas a vomitar Por que nos vomitas a nosotros No, amigo Ay, qué súper fue, amigo ¿Qué nos bajaron? Otra Otra Ok, amigos Y hemos llegado Al final de este capítulo Y pues espero que Nuevas aventuras Continúen aquí Recuerden que el siguiente capítulo Va a ocurrir En el canal De nuestro amigo Arp Y amigos ¿Tienen algo que decir Después de este día Tan difícil que tuve? Me da pena Lo que te hicieron, amigo Sí Todo mejor Pero por qué tienes que pegar No deberían de hacer eso Eso sí es una despedida Bye, bye, amigos Bye Uh, es bueno, amiguito ¿Yo? ¿De lo cual que voy? Te fallo, perro ¿Estaba peleando? Es que ¿Una cuatrimoto? Amigo Listo, uno No, espera, amigo No ¿Tú me andaste Contra la cuerda de voleibol? Espera ¿Qué asco? Mira aquí Jutsu clones de sombra Entonces yo lo que voy a hacer Voy a hacer a una tienda ¿Qué haces aquí? Pues ya esperando que amanezca Ya métete a bañar Me hiciste acordar Hoy No sé, chinchus Si tú te diste cuenta De un video que se viralizó De una tal Lorena ¿Viralizó? ¡Qué rico! No, amigo, no No sé si te diste cuenta Que eres muy gracioso ¿Cómo hacía Tu manía carga más Con tus burlas? ¡Qué porquería! ¡Qué porquería!